Música Llevamos a la conclusión que Manuel Montt, con Bilbao por ahí, era una muy buena ubicación porque no estaba en el centro propiamente tal, pero estaba muy central. Y así que ubicamos eso, después hicimos las construcciones correspondientes, las modificaciones, las construcciones, y ahí se consolidó el IREN, el IREN en ese tiempo. Básicamente cuando yo llegué a IREN en el proyecto, es un fotogramétrico más un par de estudios sobre recursos naturales integrados que se hacían ahí, eso era básicamente IREN. Y unos convenios que se tenían con impuesto interno y otros convenios que había con Corfo del Catastrofutícola. Música Nos extendíamos en el trabajo desde, digamos, desde la cuarta región hasta Puerto Montt, porque en lo otro no había un proyecto fotogramétrico en el sur, había un sistema trimetrogón nada más. Música Hay un cambio ya en el segundo año, un cambio bastante profundo porque nosotros servimos mucho para la planificación de la Corporación de Reforma Agraria. En el proceso de Reforma Agraria había que tener cartografía. Yo viajaba mucho a terreno, yo una vez fui a Ñuble y me di cuenta que la gente no tenía una concepción espacial. Estamos haciendo un gran proceso de Reforma Agraria y uno empezaba a preguntar, bueno, ¿cuánto abarcan? Y era mínimo, no tenían esa concepción de lo que significa la cantidad de hectáreas ni nada de eso. Entonces, esto ayudó mucho también para tener una concepción espacial y para evaluar cuánto se estaba haciendo y cómo avanzaba el programa. Música En ese momento nombraron a un director, que era Errazuri, creo que se llama, que era un hombre de derecha, no aceptó porque le dijeron que se iban a llevar como 40 presos. Claro, le dije que desde un instituto de 80 se iban a llevar la mitad. Hubo una negociación con este tipo de, no sé qué era, capitán, coronel, no sé qué sería. Finalmente aceptó el cargo, pero se llevaron nada más que a tres presos. Música Pero están apuntando, yo no apuntaban para arriba, apuntaban. Entonces, bueno, volví realmente traumatizado. Música Pero hay gente, por ejemplo, alguna, un par de personas que dijeron a mí, no me pregunten nada de lo que yo pasé. Música Sobre todo a las mujeres. Entonces, ¿qué es lo que había? El ambiente, obviamente, era muy difícil. Entonces, estábamos pensando, bueno, hay que irse. Música 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 Música